¡Hola! Los niños de Colombia tienen muchas preguntas y yo, Monstruo Come Galletas, voy a responder. ¡Adelante! ¡Oh, sí! Daniela Vera Quiroga de Bogotá, sí. Daniela, yo no estar muy seguro, pero poder decir que haber comido muchas galletas durante mi vida, sin contar vida en galletas, como 700 millones. Amar o Tunja, aparte de comer galletas, a mí gustar, jugar con amigos, sí, tener muchos amigos y con ellos cocinar galletas. Andrés Otero de Bolívar, Valle del Cauca, yo poder comer muchas, pero no deber comer tantas. No, no ser saludable, así que recordar comer cosas saludables como verduras y ensalada, sí. ¡Ser deliciosa!